Saludos artistas y emprendedores, bienvenidos al canal, pónganse cómodos, hoy vamos a ver un tutorial interesante que va de cómo trabajar con el video editing de Blender, que está bastante bien, funciona muy muy bien, no tiene muchas herramientas pero se pueden hacer algunas cositas interesantes sin tener que salir de aquí, eso es lo importante. De hecho, yo cuando edito algunos vídeos, sobre todo los cortos de YouTube, muchas veces los edito directamente aquí porque me da algunas propiedades, algunas herramientas interesantes para poder trabajar, y vamos a empezar desde lo básico hasta ir viendo algunas herramientas interesantes. Para acceder al video editing, podemos hacerlo desde aquí, le pulsamos, le damos, hacemos clic en la cruceta, con el más, vamos a donde pone video editing, y aquí abajo, donde pone otra vez video editing. Se nos abre el sequencer, y vamos a empezar a trabajar. Bueno, en principio por la parte de la izquierda, vamos a desplegar unas herramientas que son interesantes, por ejemplo, si me voy aquí y presiono esta flecha que hay aquí en esta parte de aquí, se me va a desplegar esta especie de menú lateral, que me viene bien porque aquí puedo hacer los cortes de los frames o los vídeos que vayamos a trabajar. Bien, una vez que tengo esto, vamos a empezar. En principio con mayúsculas A, podemos generar una nueva escena, podemos hacer un montón de opciones. Lo primero es que puedes coger imágenes solas, una imagen sola, o una secuencia de imágenes para hacer un video, como en este caso, o un video directamente ya en formato de video, ¿no? O en AVI o en MP4. En principio lo que voy a hacer es que me voy a donde pone texto, para generar un texto, por ejemplo. En la derecha, vamos a encontrar aquí en la parte superior, como ya sabemos, de Blender, este editor de propiedades, donde podemos cambiar la configuración de la resolución. Y incluso podemos hacer videos de TikTok, que creo, ponlo en los comentarios si quieres que hagamos un video para TikTok, especial para TikTok, con ese formato, puede estar bien. Ponlo en los comentarios si quieres que hagamos algo de eso, ¿no? Aquí tiene los 24 frames por segundo, exactamente. Y en la parte de abajo, en la inferior, podemos encontrar dentro del Sequencer, las propiedades de dicha selección, ¿vale? Te haces clic aquí y puedes cambiar el texto. Vamos a ponerlo de esta manera, por ejemplo, y vean que el texto ya era diferente. Y además aquí, en la parte superior, es donde podemos escribir tutorial, por ejemplo. Y lo tenemos de esta manera. Fíjense que pinta muy, muy bien, interesante. Se pueden hacer un montón de cositas interesantes con esto. Bien, después podemos cambiar el texto. El texto lo tenemos aquí cambiado, que es muy interesante también. Y después tenemos, pues, algunas configuraciones para moverlo arriba o abajo. En este caso, vean cómo podemos hacer, pues, que aparezca de un sitio, aparezca de otro, ¿no? Bueno, vamos a hacer alguna animación que puede ser interesante. Para estirar este trozo de película, por decirlo así, vamos a llamarlo de esta manera. Yo lo puedo estirar con el botón derecho del ratón. Estiro en la parte blanca y lo puedo estirar al igual que con el botón derecho del ratón. También puedo cortarlo, ¿no? Entonces, imagínate que lo tenemos dentro de esta secuencia. Aquí abajo podemos ver que son 250 frames lo que lleva desde aquí hasta aquí. Aquí podemos ver que está ahora mismo, como lo he puesto en pausa con la barra espaciadora, lo tenemos en el frames de 90 para saber en qué punto estamos. Y aquí es donde empezamos, en el frames 1. Podemos empezar en el frames 2, 3, 4, lo que tú quieras, ¿no? En la parte superior podemos encontrar los segundos, ven, que aquí pone 4, 5, 6, 7 y 8. Y lo que te indica después del más es, como lo tengo 24 frames por segundo, cada 24 vuelve a estar a cero. ¿Vale? Para los animadores más experimentados, ¿no? Pero lo más interesante de todo es que puedes hacer animaciones súper rápido. Imagínate que tú quieras hacer una animación de que quieres que cambie de color totalmente esta parte. Imagínate que quieres cambiar de varios colores. Pues vamos a hacerlo. Yo voy a coger, voy a llegar a colores y voy a ponerlo, por ejemplo, en verde. Va a empezar en verde. Y ahora aquí, si quiero, le voy a decir que lo voy a posicionar en el 250, para que se me ponga en el 250. Y aquí le voy a poner, por ejemplo, de rojo mismo, para ver el contraste. Vuelvo a usar aquí. Y ya se me crea la animación. Fíjense. Cómo va cambiando. De color. ¿Qué quiere un color intermedio? Me voy al centro. Y digo, por ejemplo, quiero colocarlo a lo mejor en azul. Pues me voy y presiono aquí, para que se me quede el frames. Y fíjense ahora, cómo va de azul y ahora va a rojo. En el centro azul, y después va a rojo. Fíjense que aquí se me están generando esos keyframes que voy generando, ¿no? Es interesante. La verdad que en los editores de vídeo que he utilizado, esta herramienta tan rápida para poder hacer estos efectos tan rápidos, pues que yo sepa, no lo conozco. Es súper rápido hacer estos efectos. Y después también podemos hacer el efecto de, por ejemplo, que aparezca. Podemos hacer que esto esté aquí. ¿Vale? Después vamos a hacer que aquí aparezca. Vamos a poner 0.50. 0.52 vamos a ponerle. A ver qué va a pasar. ¿Vale? Y cuando esté a 0.52. Aquí. Me va a ir al 0.50. Para que haga una especie de animación interesante. Vamos a verlo aquí. Haga así y vuelve. Exacto. ¿Ven? Es como esa animación. Fíjense que en un momento hemos hecho una animación muy interesante con poquito, ¿no? Aquí puedes cambiarle, por ejemplo, vamos a poner aquí texto. Para saber que esto hace referencia al texto, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un corte. Si me voy aquí y corto aquí, con el botón derecho, con el botón izquierdo, vas cortando aquellas partes que más te interesan cortar. También lo puedes hacer con la K. ¿Vale? Si presionas la K, también depende de donde pongas el cursor, pues te va a funcionar el corte, ¿no? Fíjate que también aquí tenemos otra opción que es la opacidad, ¿vale? Si yo me voy aquí, hemos hecho varios frames. Vamos a hacer que aparezca, por ejemplo, que aparezca que sí. Por generar un efecto. Y vamos a ponerlo aquí. Y vean que sale el efecto. Es todo muy manual y muy fácil de hacer, ¿no? Los efectos. ¿Vale? También tenemos un efecto muy interesante con Blender y que es el, por ejemplo, para el suavizado. Cuando haces, cuando vas a unir un frames con otro, por ejemplo, vamos a hacer esto que vamos a ponerlo en la parte superior con el botón derecho del ratón. Ahora tengo dos canales. Entonces, fíjate que si yo quisiera de una transacción a otra, hay una especie de transacción suave. Para eso yo selecciono esta opción. Digo mayúsculas A. Me voy aquí. Fade. Vamos a poner los dos. Fade In es para el principio. Y el Fade Out es para el final. Vamos a poner los dos. En este caso tiene el In y el Out. Fíjense cómo me cambio de color esto. ¿Vale? Fíjense que ahora... ¿Vale? Me hace ese efecto interesante para hacer una transacción de una... De una... De unos fotogramas o de una película a otra, ¿no? O de un canal a otro. En este caso, fíjense que en un momento hemos hecho, pues... Unas cositas interesantes con... Con esto, ¿no? Y se ve bastante, bastante bien. Después también podemos cambiar la velocidad. Para eso vamos a... Vamos a quitar todo esto. Y vamos a poner una imagen de verdad. Y así vemos las capas. Mayúsculas A. Me voy a ir a... Imagen Sequencer. Y voy a traer una secuencia de imágenes. Que la voy a descubrir aquí. Aquí tengo una secuencia de imágenes. La dice desde aquí de Blender. Es una animación muy sencilla. Y lo que voy a hacer es que... Como son una gran cantidad de imágenes. Selecciono la primera con el botón derecho del ratón. Y después le digo con la A. Para que me seleccione todas aquellas imágenes. Entonces yo la voy a darle aquí. A añadir. Es lo que va a hacer es que me va a generar una especie de película, ¿no? O de animación. Le doy. Y la tengo aquí. Fíjense que la tengo aquí. ¿Vale? Y aquí en el frames 40. ¿Vale? Vamos a poner... Vamos a cerrarlo en el 40. Para cerrarlo. Para que se me quede la animación en este punto. Lo que voy a hacer es que voy a decirle aquí. 40. Y me lo corta. Y entonces la animación va a empezar. ¿Vale? Y así lo podemos trabajar. Dice que es interesante. Esta animación es muy sencilla. Y aquí podemos ponerle, por ejemplo. Algún texto. Si por ejemplo ves que se te gira hacia la izquierda. Ese... Las herramientas del secuencia. Presionas el cero y vuelve a estar en el centro. ¿Vale? Bien. Tenemos esta pequeña animación. Y ahora lo que podemos hacer es que... Podemos ponerle algún texto. La parte superior. Mayúsculas A. Y vamos a poner aquí un texto. Queremos cambiar la tipografía. Vamos a poner esta que me gustó. Y lo interesante de todo es que yo puedo... Si yo selecciono esta parte de aquí con el botón derecho del ratón. También puedo trabajar esto. Porque a veces es muy complicado hacerlo desde aquí. Entonces yo podría trabajar esta tipografía. Esta escena. Todo lo que yo quiera. Y lo puedo colocar donde yo quiera. Si presiono la R puedo hacer una rotación. Y si presiono la G lo puedo mover. Y si presiono la S puedo hacer una escala. Como Blender. Como ya sabemos ¿no? Vamos a ponerlo como estaba antes. Pero si. Quizás lo voy a poner un poquito más hacia arriba. Y vamos a hacer que el texto tenga varios colores. En principio creo que este va a poner un azul. Y vea rojo por ejemplo. Desde aquí. Aquí le voy a decir. En el 40. Para que en el 40 se me... 40. En el 40. Le voy a decir que me cambie de color. Y me lo lleve al rojo. Presiono otra vez. Para que se me genere un keyframes. Y ahora. Está interesante ¿no? Desde arriba hacia abajo. Vamos a hacerlo hacia arriba. Pero en este punto no. Lo voy a hacer aquí. En este punto que esté aquí. ¿Vale? Y después en este punto. Que baje al... Que vas aquí. Por ejemplo. Y que vuelva. Aquí. ¿Vale? Y si quisiera. Que esto se alejara un poco. Fíjense que va muy rápido ¿no? En este caso. Lo que vamos a hacer. Es que vamos a hacerlo desde aquí. Desde el... Lo vamos a cambiar aquí. Donde pone... El... Dobsit. Dobsit. Y aquí. Lo que vamos a hacer. Es que... Aquí tenemos los puntos de la animación. O los frames. Fíjense que este está cerca. Lo que voy a hacer. Lo voy a separar. Con la G. Lo separo. Fíjense que ahora va un poco más lento ¿no? O así. Incluso. Vamos a hacerlo un poquito más lento. ¿Vale? Y... Está muy muy interesante. Como se ve esto ¿no? También podemos hacer... Ponerle fondo. En este caso. Sería interesante ponerle un fondo. Yo tengo una imagen que... Cogí. Mayúsculas A. Me voy aquí a secuencia de imágenes. No solo podemos... Trabajar con secuencias. Sino también con imágenes. Yo me voy aquí donde pone imágenes. Le voy a poner una imagen aquí. Y no se va a ver porque está en la parte superior. Lo que voy a hacer es que... Esto lo voy a... Lo que voy a hacer es que... Esto lo voy a poner en la parte superior. Y esto también lo voy a poner en la parte superior. Entonces ya podemos ver las letras y podemos ver toda la animación ¿no? Esto lo que voy a hacer es que lo voy a poner más hacia acá. Y puede ser interesante que a lo mejor aparezca esto... Por la parte de abajo. Es decir, yo podría coger... En las transformaciones por ejemplo. Bueno, lo puedo hacer también directamente. Yo puedo coger... Esto ponerlo aquí así. Y voy a trabajar la posición. ¿No? Pongo todos los keyframes en la posición. Y por ejemplo aquí... Que salga a lo mejor hacia arriba. Un poquito hacia arriba así. Y vuelvo a bajar por ejemplo. Aquí tenemos una pequeña animación... Pues bastante interesante ¿no? Colocar audio en mayúsculas A. Vamos a buscar un audio. Para controlar el volumen de este audio. Aquí donde pone el volumen lo podemos bajar un poco para no tener tanta potencia. Vamos a ponerlo a 300. ¿Vale? Para trabajar el volumen yo lo he puesto aquí a 0.200 el volumen. Para poder trabajar ese volumen ¿no? También podemos hacer que vaya más rápido esa animación. Por ejemplo, fíjate que esta animación si yo selecciono aquí... Me voy aquí donde pone time. Yo lo doy menos. Ni más. Por ejemplo en esta parte. Debería ir más rápido. Vean que va mucho más rápido la animación. ¿Vale? Casi ni se aprecia. De hecho vamos a ponerle un poquito menos para poder apreciar algo. Fíjense que doy la velocidad a la animación. Pero se tiene que recargar. Ven que va más rápido ¿no? Con esto podemos trabajar la velocidad de esa animación. Que viene muy bien. De hecho yo lo utilizo muchísimo para trabajar con... Ya te digo cuando voy a hacer vídeos que estén rápido ¿no? Para el canal ¿no? Pues lo suelo utilizar muchísimo porque funciona muy bien. Y va muy rápido. Lo interesante de todo esto es que el render de los vídeos de Blender va muy 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 rápido. Con Blender para guardar es un poco atípico pero también es interesante. En la parte del editor de propiedades donde están las propiedades de las salidas. Podemos encontrar la resolución que habíamos dicho antes. Los frames por segundo. ¿Cuánto va a durar esa animación? La tenemos aquí. Tenemos que el frames empieza en el frames 1. Y termina en el 40. Y después lo que vamos a hacer es que... Después estos son los pasos. Por esto tú puedes hacer que por ejemplo solo se renderice cada dos. Si pones dos pues lo que va a hacer es que va de dos en dos. Y así de tres en tres. De cuatro en cuatro. Para hacer otras animaciones y otros efectos ¿no? Aquí. Donde pone out. Podemos guardar. Tenemos que siempre... Porque siempre está en temp. Ten cuidado. Lo tienes que ponerlo donde quiere guardarlo en tu equipo. Y una vez que lo sabes. Pues tiene dos opciones. Lo puede guardar con PNG. Con fondo transparente. Que es en este caso este. Si tu fondo fuera transparente para ponerlo en unas redes sociales o demás. Que ya te digo. Ponme en los comentarios si quieres que hagamos una especie de simulación o de animación para TikTok por ejemplo. Y lo que vamos a hacer es que... Si le pones en RGBA. Lo que va a hacer es que va a ser con el fondo transparente. Aquí va a ser con el fondo negro. O el fondo que él considere. En este caso siempre lo suelo poner en negro. Y en este caso. En PNG. El PNG lo pone en transparente. Pero si por ejemplo lo vas a trabajar en JPG. Esto no... Aquí no existe el fondo transparente. El JPG siempre va a tener un fondo. Que él decida si no tiene fondo. Creo que lo suelo poner en negro. Si no recuerdo mal. Entonces lo que podemos hacer es que ya tenemos esto ya configurado para guardarlo. En formato foto. Y después te vas aquí donde pone render. Y render animación. Te lo va a animar. Te lo va a guardar. En la carpeta que tú has seleccionado. Además te lo va a hacer con secuencia. Con una secuencia para que puedas hacer un vídeo. Como hemos hecho aquí anteriormente. Y perfecto. ¿Cuál es lo malo de esto? Que no tienes audio. No puedes guardarlo con audio. ¿Vale? Pero si quisiera guardarlo con audio en un vídeo empaquetado. Entonces te vas aquí donde pone. Para guardarlo en formato vídeo. Y él te da un formato extraño. Que te da aquí. A ver. En encoding. Te da un formato que pone. Matroska. Esto no. Lo cambias a MP4. Importante. Si no lo cambias. Hay un montón de editores que no lo van a leer. Incluso las redes sociales no te lo leen. Tienes que ponerlo en MP4. Y. El vídeo codec. Este. H264. Lo dejas así. Que creo que es el de la gráfica. Para que te ayude a renderizar con la gráfica. Y. El caso es que aquí puedes colocarle el audio. Ven que pone aquí que no audio. Pero. Tú podrías ponerle. El formato de audio que te interese. ¿No? La parte de render de animación. Y vuelve a funcionar. Y vuelve a renderizarse. El vídeo donde tú lo has dicho. Que lo quieres guardar. Después también tienes algunas regulaciones. Muy básicas. Si seleccionas aquí. El. El. La animación. Después. Donde pone modificadores. Y aquí. En algunos modificadores. Ven que tienes la curva. Tienes. El color. La máscara. El tono. Por ejemplo. Vamos a poner aquí. Este. El color contraste. Y aquí. Puedes trabajar. Ven que puedes trabajar. Los colores. Para trabajar aquellos colores. Nada más. Que te interesen. ¿No? Esto es interesante. Porque así puedes trabajar. Esa película. Si por ejemplo. El color amarillo no te gusta. Pues lo puedes trabajar aquí. Después puedes añadir. Vamos a quitar este. Puedes añadir otro. De por ejemplo. De. Balance de color. Para ir trabajando. Ese balance. Y ir modificando. Para que tu vídeo. Esto es más bien. Para producción. Para hacer que tu vídeo. Se luzca de una manera diferente. ¿No? En este caso. Ven que. Mira ahora. Como hemos cambiado. Y. Y bueno. Puede ser más interesante. O menos interesante. ¿No? Fíjense que no hace falta. Tener un gran. Editor de vídeo. Para hacer algunas animaciones. Interesantes. Que funcionen bien. Espero que te haya servido. Si quieren. Que hablemos un poquito más. De. Vídeos. Y como hacer vídeos. Más. Profesionales. Con Blender. Editar vídeos. Más profesionales. Con Blender. Me lo haces saber. En los comentarios. Y hacemos un vídeo. Un poquito más. En profundidad. De este. Gran. Editor. Que se pueden hacer cosas. Interesantísimas. Espero que te haya gustado. Da like. Suscríbete. Y nos vemos en los siguientes tutoriales. Adiós. Bien.